¡Suscríbete al canal! Desde muy pequeño siempre me gustó, me llamó la atención mucho y en un futuro sí que me gustaría coger un equipo de niños. Ya conocí a Capi y cuando me dijeron que tenía que hacer prácticas escogí el Oviedo y hablé con él y rápidamente le dije que quería venir para aquí y me dijo que sin problema. El infantil, bueno pues es muy bonito, ellos están muy ilusionados cuando baja alguien así del filial siempre preguntan como, cuando subes con el primer equipo te preguntan como es todo y ellos están muy contentos, tienen ganas de seguir creciendo aquí y están muy contentos. Verlos, verlos como crecen, porque ya estos ya los conocía la mayoría de antes y me gusta ver como juegan, siempre me gustó mucho, ver el fútbol de los niños me encanta. Nada, lo compagino muy bien, por la mañana voy a hacer lo que más me gusta que es jugar a fútbol y luego tengo descanso hasta las seis y media que estoy aquí, hago lo que más me gusta que es ver a los niños también y me encanta, me encanta esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!